vamos a comenzar mis queridos amigos y mis queridos traders vamos a comenzar la sesión de psicología de los lunes ya sabéis que este es uno de los mejores días de la semana cuando nos ponemos y nos sentamos a trabajar sobre la psicología hoy vamos a tratar sobre el tema de la paradoja del trading es un tema muy interesante importante divertido y que te hace pensar así que lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando la gente eso es lo primero perdonar porque ha tardado un poquito en conectar unos minutos en conectar el facebook vamos a compartir esto listo en vivo y en directo ya estamos ya he compartido la publicación os animo a que hagáis lo mismo si estos eventos realmente estos estos webinarios os aportan con valor y os ayudan a aprender por favor compartir como siempre dale a like si te gusta comparte etcétera vámonos voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que hacer forex cfd es invertir trading es arriesgado especulativo alto riesgo vale no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información presentada aquí hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como estáis queridos amigos bienvenidos voy a saludar a mi familia trader como hago siempre así me gusta esa familia trader vamos que ya va entrando la gente vamos 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 buenos días o buenas tardes dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo bienvenidos bien hallados polo fernando andrés césar como estáis hola andrea gabriel pepe boa tarde gabriel jesús manda saludos desde méxico hola freddy david bonjour boa tarde adri jorge hoy si puedo verlo bienvenido gracias hola rubén juan borja osmin kiko ángel happy trading en el euro dice sebastián happy trading un día más sebastián no le des más vueltas da igual que más da un día más un día menos según como se mire hola borja buenas fernando buena tarde desde méxico andrés ángel lena nuevamente como todos los días mil gracias por este espacio hola andrés te ha gustado el corto sebastián también te ha gustado el corto un corto fácil sencillo sin más dilan sin más complicación quiero decir que no tiene no tiene demasiado misterio es el pan nuestro de cada día siempre lo mismo repite pim pam pim pam todo el rato todo el día es lo mismo de siempre no cambia nada pero a la vez cambia todo porque cada momento es único y esto es de lo que vamos a hablar hoy de la paradoja del trading all right buen corto aquí esta mañana claro que sí hola también hay días que voy a pagar y me va a tocar ir en pérdida vale es así el trading chicos bienvenidos julius orlando kiko gracias amigos muchas gracias también lo que me gusta andrés y al resto es decir que hay días que mira haces un trade pim pam se acabó haces tu dinero y te vas y te olvidas en dos tres horas y ya está y terminas el día y punto y no le das más vueltas hombres de libros y la verdad es que es un trade del libro descuento voy en la dirección de voy a la dirección la gente lo que tiene que entender es que cuando esto está bajando normalmente pues tiene más probabilidad lo más probable es que continúe en esa dirección porque es la inercia si tú tiras un coche un tren una pelota algo que va en una dirección lo más lógico es que continúe en esa dirección a no ser que se encuentre hola ha desenfocado esto a ver si me vuelve a enfocar ahora a no ser que se encuentre con algo que le haga rebotar al precio o al objeto bueno vosotros me entendéis es un trade del libro sin más yo la verdad que con esto he solucionado el día haces un trade de estos he salido en dos trozos y solucionas el día ya no tienes que hacer nada más es lo que os comento un trade y ya estás fuera bien vamos a hablar de psicología espero que estéis teniendo vosotros también un buen día de trading lo mejor posible y vamos a trabajar esto lo que tenemos aquí entre estas dos orejitas porque eso es lo más importante casi para poder llegar a aplicar con efectividad nuestro sistema y aplicar un hacer un trabajo serio y sólido y profesional y sobre todo hacer muchos puntos al mercado hacer mucho dinerito vámonos voy a hablar de la paradoja del trading hoy así que están los atentos chicos porque es un tema un poquito quizás no es fácil así que quiero que estéis atentos empezamos y por supuesto por favor os pido que mantengáis el tema el chat al tema de hoy vale al topic de la paradoja del trading bien vamos a empezar qué es la paradoja del trading qué pasa con esto qué le pasa al trade bien el trading ya sabéis que un precio el mercado un producto cotiza cotiza en un gráfico un gráfico se compone de dos ejes el eje de abajo el tiempo y el eje de arriba el precio de la derecha x y z no esto sería el el precio y esto sería el tiempo ya está cualquier producto que pongamos aquí o cualquier cosa que pongamos pues va a empezar a moverse va a generar unos movimientos al principio pueden parecer aleatorios pero en realidad si los estudiamos con tiempo podemos darnos cuenta de que no son tan aleatorios como parece es decir hay ciertos patrones bien hasta aquí está claro hay ciertos patrones en esto por cierto se puede graficar todo casi prácticamente puedes graficar las migraciones de las aves puedes graficar las ganancias y pérdidas de un equipo de fútbol puedes graficar tu peso tu masa corporal puedes graficar todo se puede prácticamente graficar algo que se pueda medir en tiempo y medida en estos dos ejes puedes hacer un gráfico y se hacen gráficos de muchas más cosas no sólo de activos financieros vale entonces la paradoja es la siguiente bueno vamos desarrollándola porque no es fácil tampoco y hay que profundizar en ello que es lo que quería profundizar porque además el viernes lo dije el trading es una paradoja estábamos aquí debatiendo entre una persona que empezó a echar ahí un montón de historias le decía mira esto lo voy a explicar para que ya quede claro esta paradoja gracias a esa persona porque así estamos haciendo hoy estoy y os lo explico el mercado genera patrones eso está claro no bien esos patrones se repiten en el tiempo se repiten está claro eso está claro no cierto hasta aquí todo bien cada patrón es totalmente independiente del patrón anterior aquí es donde empezamos ya a complicar un poco os pido que estéis muy atentos osmin dice una pregunta el evento de las 18 del miércoles el trading online como negocio se va a transmitir online en principio no osmin no se va a transmitir ni se va a grabar eso está para la gente que viene y está aquí y viene y coge el esfuerzo y viene eso no significa que a lo mejor en mitad del evento habrá un poco él ponga la cámara y pueda mostrar un rato mostraré un rato osmin si se va a transmitir un rato pero no se va a transmitir todo el evento completo lo siento de verdad pero debéis de comprender que eso es un evento para la gente que viene aquí también entonces hacer un esfuerzo y venir al próximo que haremos el mes que viene vale osmin no puedo retransmitir el evento completo de dos horas porque es demasiado complicado además pero retransmitiré un rato un rato intentaré poder estar en el aire para que veáis un rato del evento un poquito vale bien oscar francisco alberto rubén vincenzo gergar vamos a comenzar sentaros estoy hablando de la paradoja del trading comienzo de nuevo el mercado genera patrones hasta ahí todo bien ya sabemos que el precio no es azaroso tanto así pero genera ciertos patrones ahora explicaré por qué esos patrones se repiten en el tiempo pero cada patrón es totalmente independiente del anterior qué significa esto sería el nivel micro para que nos vayamos entendiendo vale voy a ir explicando poco a poco con sencillez nivel micro micro qué significa lo pequeño microscopio por ejemplo micro es las cosas pequeñas lo pequeño no micro a un nivel micro lo pequeño lo individual esto es el nivel micro y esta es la paradoja que tiene el mercado que generan los patrones se repiten pero los patrones son independientes del anterior sigo explicando esto qué pasa que a largo plazo estos patrones darán un resultado previsible previsible no sabemos la sucesión de ganancias o pérdidas de estos patrones es decir no sabemos cuál de ellos va a funcionar el orden aquí la clave es esta palabra la sucesión es imposible saberlo y además para terminar lo que hay que entender para terminar de entender la paradoja es que si la muestra es lo suficientemente grande la ventaja está a nuestro favor y ahora lo resumimos todo lo voy a resumir todo muy fácil esto es lo macro que sería a un nivel general macro global no a nivel micro sino a nivel macro esta es la paradoja del trading y de muchas otras cosas qué quiere decir esto a nivel micro yo puedo tener un patrón acabamos de empezar a nivel micro yo puedo tener un patrón por ejemplo yo puedo tener un patrón como aquí trabajamos mucho con él vamos a poner el fibo por ejemplo o otro patrón sencillo fácil un hombro cabeza hombro voy a dibujar aquí supongamos que tengo hombro cabeza y el hombro típico patrón de de trading de toda la vida no de chartismo un patrón aquí marco la estructura o la línea de cuello la neckline y digo vale siempre que veo este patrón no siempre pero de mil hombros cabeza hombro que he visto de mil funcionan ponte el 60 por ciento vale 600 ganan 400 pierden vamos a ponerlo así de mil mil he tenido que analizar mil hombros cabeza hombro mil bien pero a un nivel micro yo ahora estoy viendo el mercado veo uno uno de esos mil uno y sabes que es que da exactamente igual esto en realidad pero no sí y no tengo un patrón a nivel micro a nivel micro cuál es la paradoja que cada patrón es totalmente independiente del anterior que es que no me garantiza absolutamente nada tener un patrón aquí a corto plazo en un patrón no me garantiza nada y puede pasar cualquier cosa puede que funcione o puede que no funcione qué pasa que si yo sigo operando aquí hago un patrón luego 2 3 4 5 6 7 8 empieza a hacer un montonazo de patrones aquí un montón de trades del mismo patrón cuando la muestra sea lo suficientemente grande he puesto mil para que lo entendáis va a tender el patrón va a tender a que el 60 por ciento van a funcionar o sea es decir hay una ligera tendencia de que vaya a ganar no no estoy inventando menos números vale que nadie se piense que el hombro cabeza a hombros un 60 porque yo estoy haciendo un ejemplo de este dibujo cada vez que yo veo este dibujo de los últimos mil las mil ocurrencias que he visto 60 por ciento ganan 40 por ciento pierden vale entonces cuál es el patrón aquí tenemos que tener dos creencias contradictorias esta es la locura del trading y esta es la paradoja del trading esta es la paradoja que yo puedo tener a nivel macro algo que sé que funciona que a largo plazo va a poner la estadística en mi a mi favor pero que a un nivel micro puede pasar cualquier cosa que cada patrón es totalmente independiente del anterior y que un patrón haya funcionado en el pasado esto todavía lo complica más que un patrón haya funcionado en el pasado no me garantiza absolutamente nada de que vaya a seguir funcionando en el futuro es decir está esta estadística de que ha funcionado un 60 por ciento en el pasado puede cambiar no va a ser no va a estar escrita en piedra no va a ser algo inamovible algo es algo que se mueve es algo que cambia de acuerdo bien carlos he puesto el ejemplo tocayo un saludo nos manda desde bucar manga he puesto el ejemplo del hombro cabeza a hombro un patrón puede ser cualquier patrón el que tú quieras puede ser un impulso y un retroceso de fibo puede ser como un 1 2 3 que se llamaría también puede ser un doble techo puede ser un doble suelo puede ser lo que quieras línea de tendencia incluso tu propio patrón que yo no sé y que nadie conoce me da igual algo que tú hayas identificado no tiene por qué ser un patrón típico del libro vale entonces cuál es la paradoja que explique para que esté muy claro la paradoja es que la es imprevisible a corto plazo pero a largo plazo es previsible entonces es como what what the fuck como que me estás diciendo que cada que si opero este patrón es como jugar a la ruleta no uno es me da igual o sea de suerte no pero que si juego mil 60 van a ganar o sea 60% ganan entonces tienes que tener como esas dos creencias que son un poquito contradictorias a corto plazo es totalmente imprevisible puede ganar cualquier cosa da todo exactamente igual da igual el número da igual los estudios que hayas hecho del pasado no importa nada porque cada momento es único pero me estás diciendo que si hago un número suficientemente de trades a largo plazo hay una tendencia que lo pone a mi favor o a mi contra me da igual pero hay una probabilidad hay algo que está haciendo que no sea realmente suerte que no hay suerte no no entonces esa es la paradoja del trading tener esas por eso hay que pensar en probabilidades algo así os menos voy a leer algo vale un poquito porque he traído he traído algunos libros a la oficina me estoy trayendo varios libros y hoy voy a leeros algo donde se explica bastante bien bueno lo explica de una manera interesante por supuesto ya sabéis que el libro va a ser no sean 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 trading en la zona de mark douglas por supuesto este libro es un obligatorio lo tenéis que tener o sea si no lo tenéis este libro bien mark douglas ya habla de la paradoja del trading en el capítulo 7 página 114 en la edición valor ediciones de valor bien lo podéis encontrar en español uno de mis libros favoritos vamos a leer algo también de lo que comenta mark douglas aquí para que lo entendáis bien porque mark douglas lo explica muy bien y ahora os pondré más ejemplos para que entendáis la paradoja voy a leer a mark es esta capacidad de creer simultáneamente en la imprevisibilidad del juego a nivel micro y en la previsibilidad a nivel macro lo que hace que el casino y el jugador profesional sean eficaces y tengan éxito en lo que hacen su fe en el carácter único de cada partida les impide implicarse en la tentativa inútil de intentar predecir la salida de cada partida o de cada patrón y el jugador en la privación individual es decir yo me puedo enfadar y decir es que esto tiene que bajar porque es un número cabeza hombra y tal y cual no eso es en un error porque es totalmente imprevisible ellos han aprendido y aceptado totalmente el hecho de que no saben lo que va a suceder es imposible y más importante todavía no tienen necesidad de saberlo para ganar dinero con regularidad. Bien, como no tienen necesidad de saber lo que va a ocurrir, no colocan ningún significado especial, emocional o de cualquier otro tipo en cada trade individual, al lanzar la bola de la ruleta, al echar un dado o al operar el mercado. En otras palabras, no están preocupados por expectativas poco realistas sobre lo que va a ocurrir ni se sienten obligados a tener razón. Bien, este capítulo es muy bueno y debéis estudiaroslo en conciencia. ¿Vale? Hola, Baldo, bienvenido. Le debes como mil lectores a Marc, dice, incluyéndome. Sí, la verdad es que un día hablaré con él y le diré, oye, Marc, que te estoy llevando lectores cada día de con... te llevo un lector nuevo. La verdad es que yo no tengo ningún problema en recomendar a Marc, porque creo que es una persona que ha hecho mucho por nosotros. Hola, Mireia, Joaquín, buenas tardes también. Osmin, dice, es decir, a un nivel cada trade tendría una probabilidad del 50%. Es aleatorio, es azar. Simplemente, es azar. Pero a largo plazo es previsible. Y entonces, esta es la paradoja. Esto es lo que cuesta, lo que nos cuesta a los traders en el mercado. El ejemplo del casino. Yo siempre lo he puesto. Un casino tiene una probabilidad matemática, una estadística matemática a su favor, una expectativa matemática a su favor. En el Blackjack, por ejemplo, creo que es del 4.5%. Es decir, el casino tiene a su favor en el Blackjack contra la casa un 4.5%. Pero tienes que hacer 100.000 tiradas. 100.000 tiradas para que eso se haga real. O sea, es decir, a corto plazo da igual. Pero después de 100.000 tiradas, el casino sabe que va a tener un poquito más... Pero cada tirada es totalmente independiente de la anterior. Esa es la paradoja. Es decir, por mucho que haya salido... Os lo voy a explicar también para que lo entendáis. Suponeros que en la ruleta empieza a salir rojo, 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 ¿vale? Que los he puesto en rojo. Rojo, 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 rojo y rojo. Y es como... Y ves nueve rojos seguidos. Ya sabéis que hay dos colores en la ruleta. El rojo, el negro y luego está el verde, que es el cero. Imaginaros que sigue cayendo, cayendo rojo, diez, once rojos y dices... La probabilidad de que salga un negro no ha aumentado. No aumenta la probabilidad de que salga negro. Sigue siendo la misma probabilidad, aunque salgan 20, 30, 40, 50 rojos. Pero la paradoja, por otro lado, nos dice que a largo plazo va a tender a equilibrarse. ¿Me entendéis? ¿Me estáis entendiendo o no? El libro que estoy leyendo y que voy a volver a leer ahora dentro de un rato se llama Trading en la zona, de Mark Douglas. ¿De acuerdo? David Trading en la zona. Mark Douglas. Le mandamos un saludo desde aquí a nuestro amigo Mark Douglas, que por cierto, usa Fibonacci también, para que lo sepáis. Bien. ¿Entendéis esta paradoja de que por mucho que sigan saliendo rojos, rojos... De hecho, hay historias famosas, lo voy a buscar solo por curiosidad, porque hay una estrategia en la ruleta, que es la estrategia de la... La martingala, ¿no? De ir doblando, ir apostando a rojo, que sale negro, doblas. Que sale... ¿Entendéis? Apuesto uno al rojo, luego dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, hasta que salga el mío. Eso no funciona por varios motivos. Primero, porque puede haber una sucesión de 15 rojos o 15 negros. Y segundo, porque las mesas tienen un límite, los casinos han pensado en todo. Es decir, llegará un momento que tendrás que apostar 10.000 dólares o 100.000 dólares al rojo, porque has perdido ya 10 o 15, y te dirá, lo siento, señor, la apuesta máxima en esta mesa es tanto. Y te va a obligar a irte a otra mesa diferente con otra serie y otra tirada de rojos y negros. Entonces, te fastidia el sistema. Lo tienen todo pensado. En Monte Carlo hubo una época famosa que salió, no sé si fueron 13... Monte Carlo... No sé si fue en 1913. ¿Cuántas veces creéis...? No lo miréis, ¿eh? No lo miréis, no lo miréis. El récord, ¿eh? El récord. ¿Cuántas veces creéis que salió rojo? El récord mundial, me parece que es en un casino, por lo menos. Increíble. Este es muy bueno. 1943. ¿Cuántos rojos seguidos? No lo busquéis. Poned el número ahí, por favor. Exacto, Juan. Es la ley de los grandes números. Eso también es interesante. Y va a ser... Será lo siguiente que hablaremos poco a poco. Me estás recordando en mi tercer año de la ingeniería. Hola, Vicenta. Gracias, Jonathan. Yo también quiero ser como tú cuando sea mayor. 19, ¿eh? Dice Oscar. No, hombre, 90 tampoco, hombre. 90 tampoco. 20, no. A ver, yo os voy diciendo, Asdrúbal. 90 tampoco. 90 rojos tampoco. Es demasiado loco 90 rojos, ¿eh? La probabilidad de que eso suceda, en realidad, también habría que calcularla. Ahí está la paradoja. Oscar dice 19. Osmin dice unas 1.000. No, 1.000 rojos seguidos no. 20, dice Rubén. No está mal, pero todavía no. Sebastián, 50. Un poco menos. Paul dice 17. Salieron 32 rojos consecutivos. 32 veces el rojo. 32. 32 rojos en la ruleta consecutivos en 1943. Me parece que fue en el Cáezars. ¿Bien? Perdón, eso fue... No, perdona. Estaba hablando del Monte Carlo. Esto es en Monte Carlo. 1913. Que me he confundido. Eso fue otra. 1913. 32 rojos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando ya llevaban 20 rojos, decían, bueno, la siguiente tiene que ser negro, seguro. Y apostaban. Y salía otro rojo. Y como puede ser posible que sea, pero... Tiene que ser... Y salía otro rojo. Y otro rojo. Y otro rojo. Así. 32. 32. Ya, hombre, César, pero eso... En realidad, no, Asdrúbal. La probabilidad de que salga negro sigue siendo la misma. A corto plazo. Pero a largo plazo sí que tiene que tender a equilibrarse. ¿Entiendes la paradoja ahora, Asdrúbal? Dice, también a mayor cantidad de rojos, mayor es la probabilidad de que salga negro. No. No. No tiene por qué. Da igual. Eso. No tiene nada que ver. La probabilidad sigue siendo la misma cada vez que tiras. Esa es la paradoja. Tú puedes coger una moneda al aire y empezar a tirar. 50-50. Sacar 20 caras y la probabilidad de que salga cara la siguiente o cruz sigue siendo la misma. Asdrúbal sigue siendo la misma. Pero a largo plazo se va a equilibrar y va a ser previsible y va a tender a... Pues si salen 20 caras en una, luego a lo mejor dentro de un rato te salen 20 cruces seguidas. ¿Vale? No, Jonathan. Salieron 32 rojos y luego ya cuando todo el mundo estaba sin un céntimo de apostar al negro, salió un negro. ¿Vale? Esa es la paradoja del trading. 32. 32. 32 es un récord. Hablo de récords de casinos, de récords, digamos, oficiales, con testigos, con gente apostando, con gente apuntándolo en un casino, en una fecha, en un día oficial. Es decir, histórico. Que hay testigos. ¿Qué ha pasado? No yo en mi casa con una ruleta. Puedo sacar también 20 rojos, 30 rojos. Bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Imagínate, ¿no? Imagínate esa paradoja de que yo tengo que controlar que a un nivel micro sé que puede pasar cualquier cosa todo el rato y que cada patrón es independiente del anterior y encima lo complica todo porque ahora voy a explicar un poco más en profundidad para que entendáis esto. Pero a nivel macro sé que estadísticamente esto va a mi favor y el casino, por ejemplo, sabe que va a ganar dinero el casino, pero a corto plazo no sabe el resultado de rojos y de negros. Carlos dice, el retroceso de FIBO lo he pasado por backtesting y me dio 75% ganador en 300 operaciones. Está muy bien, Tocayo. Lo cual me ayudó a evitar el autosabotaje. Está bien, ¿no? Bueno, pues mira, pues ya lo sabes, amigo mío. A gozar. ¡Hala! Ahora a gestionar. Te has puesto además un fondo con la frase que yo pongo siempre, la misma. Con los caminos más difíciles nos llevan a los mejores sitios. Estás con el FIBO. Pues adelante, Tocayo, compañero. Lo que tú te propongas lo puedes conseguir. ¿Vale? Bien. Ya tienes algo estadístico. Ya sabes, Tocayo, Carlos, que a nivel macro, a largo plazo va a ser previsible, pero a corto plazo, cada FIBO es totalmente independiente del anterior. Puedes ganar 10 FIBOs y luego perder 10 FIBOs. Bien. Exacto. Y eso nos lleva a lo siguiente que comenta Orlando. Solo queda usar un paracaídas, el control de riesgo. Bien. Entonces, estas dos creencias aparentemente contradictorias, tenemos que ser capaces de funcionar y vivir con estas creencias contradictorias. Y saber que cuando yo tengo aquí un patrón, lo que sea, cualquier patrón, y el mercado me está poniendo ese patrón delante, sé que ese patrón históricamente funcionó anteriormente. Estadísticamente, en un número de tiradas grande. Pero eso no me significa, no me confirma ni me garantiza que ese patrón vaya a funcionar otra vez de nuevas. Pero, claro, tendré que operar, tendré que ejecutar basándome en algo. Tengo un estudio hecho, tengo mi a largo plazo, sé que es previsible, a corto plazo, sé que no. Por eso, yo siempre os hablo, y os hablo de que hagáis 20 trades, un set, que hagáis, que no estéis cambiando vuestras reglas cada operación. Porque si no, no sabéis si vuestras reglas funcionan o no. Punto número uno. Punto número dos. ¿Quién hace que los patrones funcionen? José, dice, una vez me salieron cuatro veces mi número, el 11, me echaron de la mesa porque la gente apostaba encima de mí. ¿Qué hace que los patrones funcionen o no? Y os puedo leer alguna cosita más de Mark, el tito Mark Douglas. ¿Bien? ¿Qué es lo que les hace? ¿Qué hace que los patrones funcionen o no funcionen? Ir respondiendo, a ver cómo lo veis. ¿Qué es lo que hace que los patrones funcionen o no? Sebastián dice, los traders. Ha roto el 1.13 el euro dólar, por cierto, por si alguien no lo sabía. Breaking news. Los traders. Muy bien, Sebastián. No hace falta añadir más. Es decir, los patrones. Este patrón de hoy que yo he cogido en el euro dólar que yo he estudiado, si funcionó en el pasado, y me daba unas estadísticas, fue por los traders, que lo hicieron posible, que lo hicieron funcionar. Si vuelve a funcionar otra vez en el presente, no es por mí, no es por mis estudios, no es por nada. Es porque los traders han identificado ese patrón también y le han apostado y le han metido y me han ayudado a mí también. Y han estado conmigo empujando y han hecho que mi trade sea beneficioso. Ganador. He dependido en todo momento, dependo de ellos. Dependo del resto de traders, del resto de participantes, que son los que mueven el mercado. Por eso, aunque yo tenga un patrón muy claro, nada me garantiza que vuelva a funcionar. ¿Por qué? Porque ese patrón puede dejar, la gente puede dejar de usarlo. Pero, los traders que operan ese patrón pueden, por otros motivos que yo desconozco, no querer operar en esta ocasión ese patrón. Puede ser que no haya nadie en el mercado, que yo esté solo, que haya otros patrones en mi contra, que ellos decidan operar. ¿Entendéis? Entonces, por eso el trading es más complicado de lo que parece. Por eso la gente cuando viene, a mí me viene mucha gente, a veces, ya lo habéis visto aquí alguna vez, que viene gente con la panacea, ¿no? Con la solución a todos los problemas, ¿no? Con la matemática áurea, matemática, ¿os acordáis de...? Llamando un saludo, fue muy gracioso. ¿Qué dijo? Matemática fractal áurea. No, es que el euro dólar va a ir a tal sitio hoy. Así, hablando como el que sabe el futuro, ¿no? Es que tú mañana, es que va a pasar esto. Sé lo que va a hacer la gente, y sé cómo se va a mover el mercado. Va a ir a tal sitio. Si tú eres adivino, no necesitas dinero, si te da igual el dinero. ¿Qué haces aquí haciendo trading? Eres adivino. Porque no nos dices lo que va a pasar, cuándo va a ser la próxima catástrofe, cuándo va a ser para evitarlo, ¿no? Mejor, en vez de estar aquí haciendo trading, si sabes el futuro. Bien, exacto. Y aquí hay varias cosas que hay que trabajar ahora. Aquí ya se abren varios caminos en esta paradoja, que es muy interesante. ¿Por qué a corto plazo es imprevisible? Me podría hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque cada día es único, y los traders que estaban ayer operando el patrón de ayer, a lo mejor hoy no están, por ejemplo. ¿Por qué es previsible a largo plazo? Porque la gente repite el comportamiento. Porque sabemos que el ser humano tiene miedo, codicia, euforia. Tiene esas cosas que son innatas, inherentes, que tenemos dentro, que está la psicología, y eso se repite. Entonces puedo hacerme preguntas y empezar a trabajar, y aquí se abren diferentes caminos de estudio. La psicología del mercado, la psicología de los participantes, las creencias de las personas que se repiten, como dice Osmin, y un largo etcétera de cosas que yo os he hablado alguna vez, pero hoy no voy a entrar en demasiado detalle. Quiero centrarme en la paradoja. Bien, el patrón, lo que se forma de estadística de valores que han pasado, la probabilidad y la psicología, eso es, la psicología colectiva, lo que todos ven. Exacto, Óscar, dice, los mercados son manejados por seres humanos, ellos son los que hacen posible todos los patrones. Los patrones armónicos, jeje. Carlos, una pregunta, ¿hace cuánto esperas ese patrón de FIBO? ¿Cuál? ¿Este que he puesto aquí? La verdad es que, mira, esta mañana te digo que este ha sido, hacer trading luego no es tan difícil, Andrés, o sea, es decir, este trade de hoy, yo estaba esta mañana haciendo cosas, he visto la historia, he puesto un sell limit después de esta bajada, digo, oye, mira, si me da el precio, si me activa, perfecto. Ni me he dado cuenta, cuando lo he mirado estaba adentro, ya estaba bajando. Ya le da igual, Andrés. Ah, ¿hace cuánto? Que no te había entendido. ¿Hace cuánto? Llevaré como desde hace tres añitos, tres o cuatro años, César. Claro, Pepe, hay muchas cosas, dice, también, gracias a los grandes que buscan la contrapartida, es decir, a los participantes, los bancos, los fondos, los grandes capitales que mueven el mercado, ¿no? Exacto, Pepe, todo es así. César dice, somos animales de costumbres, a largo hacemos lo mismo, muy parecido. Yo aquí ya os he explicado mi punto de vista, no voy a entrar demasiado ahora en esto porque no es el momento, pero ya sabéis que para mí el trading y para Mark Douglas y cualquier estudioso, gente que lleve un tiempo estudiando, sabe que hay un número infinito, no es infinito en realidad, pero se acerca, esta es la historia, esta es la historia, ¿vale? Hay un número cercano al infinito, muy grande, vamos a decir un número muy grande, que voy a decir infinito, que no es infinito, pero casi, un número infinito de variables que afectan al mercado. ¿Cómo voy a entender yo, cómo voy yo a intentar adivinar esas variables? Que si Pepe hoy se levanta con una, un, Pepe se levanta hoy de buen humor, va a hacer este trade y eso va a hacer que el resto de participantes haga lo otro, el banco central, el trader de JP Morgan se ha levantado de mal humor porque discutió ayer con su mujer y se va a equivocar en poner la orden y va a poner mal la orden y va a generar que el banco, el Citibank, el Santander, genere un efecto dominó porque ha discutido con su mujer ayer, el domingo, el trader de JP Morgan y lo ha hecho mal por algún motivo. ¿Cómo voy yo a adivinar eso? ¿Cómo voy yo a estudiar eso? ¿Cómo voy yo a meter eso en un modelo? Explicármelo. ¿Cómo? Ni la matemática fractal aurea, por muy potente que sea, va a poder adivinar eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que yo he llamado caos, os lo he explicado alguna vez, el caos. Es un número de variables que escapa a mi control, es decir, es demasiado amplio para entenderlo. Yo lo veo y me parece caótico. No significa el caos que sea desorden, sino que es un desorden que yo no entiendo. O sea, es un orden que no entiendo. Porque hay tantas variables. Entonces, ¿yo qué hago? Voy tirando del hilo. ¿Qué afecta al caos? La psicología, ¿no? Entonces digo, vale, pues la psicología, en vez de estudiar el caos, voy a estudiar la psicología. O sea, estudiar el caos es muy bonito, para la filosofía, o para echarte unas risas con tus amigos, o para meditar, o para lo que te apetezca. Pero, al fin y al cabo, la psicología, y simplificando esa psicología, yo voy a saber que hay diferentes emociones, perdón, miedo, codicia, euforia, que son, como he dicho, básicas, inherentes. Y voy a ir simplificando y me voy a olvidar de esto. Me da igual lo que haga el trader de JP Morgan, me da igual lo que haga nadie, porque yo sé que al final se va a resumir a Quiero ganar dinero, tengo miedo, tengo euforia, tengo codicia. Ya está. En el mercado hemos venido todos aquí a ganar, ¿no? Entonces, puedo poner en común ciertas características. Y la paradoja se va suavizando, se va simplificando. ¿Bien? Es que no sé si estabas ese día, Strugal, entró un chico súper, era muy calladito y muy tal, pero dijo, va a subir el euro dólar hoy, a no sé cuánto así, como escrito en piedra, por la matemática fractal aurea. Yo la gente que siempre me dice eso, siempre le digo, pues, chico, ¿por qué no vas al banco ahora mismo? Pides una hipoteca de tu casa, que te den 300.000 euros o lo que sea, y te metes una yarda largo y compras. Compras todo lo que puedas, te apalancas 1.500 y metes ahí los 300.000. ¿Si sabes que va a ir para allá? Bien, Juan dice, si todos aprendemos que debemos entrar al mercado cuando rompa la línea de cuello, sería como una profecía autocumplida. La verdad es que no hay cuchara. Buen comentario, Juan. Como la película Pi, el orden del caos, esa le gusta mucho a Pepe también, Baldo. Andrés dice, el problema es que andamos cambiando las variables en nuestro sistema, y por eso es que se nos hace más difícil el trading para algunas personas. Muy bien, Andrés. Orlando dice, madre mía, está de poca madre esta clase, estoy emocionado, gracias máster, eres un señorón. Muchas gracias, Orlando, yo también te quiero, amigo mío. Bueno, bien, ¿estamos? Estas dos creencias aparentemente contradictorias. ¿Cuánto antes empecéis a aprender esto y antes empecéis a pensar en esto? Antes os vais a quitar las tonterías de la cabeza, antes vais a empezar a operar correctamente. Os va a dar igual una operación, vais a empezar a controlar el riesgo, vais a empezar a estar tranquilos, y vais a empezar a mirar un conjunto de trades importante, no dos o tres o cuatro, vais a tener que mirar un mes, dos meses, un año, una serie, una serie de trades. Entonces, esta es la paradoja del trading, que por mucho, por mucho que yo estudie un patrón, es decir, por mucho que yo estudie el FIBO, por ejemplo, el FIBO, ¿no? O cualquier otro patrón, por cierto, por cierto, el ARCAT está empezando a atacar, porque estudie cualquier tipo de patrón, el que sea, y en el pasado me haya dado un resultado, no hay nada, nada, absolutamente nada, que me garantice que ese resultado va a seguir funcionando. Entonces es como, por eso dije el otro día lo de la fe, porque tengo que tener un poco fe al final, en que los traders que han estudiado el mismo patrón que yo, sigan aplicando el mismo patrón a lo largo del tiempo. Supongamos que sale otro FIBO nuevo, y todo el mundo pasa del FIBO antiguo, sale un nuevo patrón, y ya nadie usa FIBO, y hay otro patrón. Pues FIBO dejará de funcionar, y porque en el pasado me haya dado unas probabilidades favorables, unas estadísticas ganadoras, no significa que en el futuro vaya a seguir favoreciéndome. Porque el mercado está en continuo cambio, en continuo movimiento, no es estático el mercado, al igual que las personas, cambiamos nuestras quedencias. Bien, ¿qué quiere decir? Que hay un número también variable, que hay un número muy grande de cosas que no podemos entender. ¿Qué más os puedo leer? Algo interesante. Os voy a leer un poquito, si no tenéis ninguna pregunta, os voy a leer un poquito más de Mark Douglas. Los traders que han aprendido a pensar en términos de probabilidad, que es lo que yo quiero que hagáis con estas sesiones de psicología, se acercan a los mercados de la misma forma. A nivel micro, creen que cada operación o ventaja es única e independiente de las anteriores. Comprenden que en todo momento, el mercado puede parecer idéntico a lo que ha sido preferentemente. Que las medidas geométricas y los cálculos matemáticos utilizados para determinar cada ventaja pueden ser exactamente los mismos de una ventaja a otra. Pero que la composición real del mercado mismo no ha sido jamás la misma en uno u otro momento. ¿Qué quiere decir Mark Douglas aquí? Que yo puedo tener dos fibos perfectos, dos patrones exactamente iguales. Que haya funcionado, que dices, Dios, que bien ha funcionado, wow. Y que tenga yo el mismo, exactamente el mismo patrón. Que lo midas y digas, espera, es que es igual, es que es igual, igual. Ha subido 15,8 pips, ha subido 23,5 pips, ha subido a la misma hora, ha bajado 12,5 pips hasta el fibo. A la misma hora todo exactamente lo mismo, ¿eh? Huele igual, como diríamos, en los cinco sentidos es lo mismo, ¿no? Para los cinco sentidos. Y resulta que cuando llego y me pongo a operarlo, no funciona, no funciona. Puede ser exactamente igual y puede bajar, ¿verdad? Exactamente igual y el mercado va a hacer así, pim. Y eran iguales, medían lo mismo, era la misma hora, tenían el mismo movimiento, el mismo impulso alcista, la misma bajada, todo, todo igual, todo. Pero uno ha funcionado y otro no. Bueno, ¿por qué? Porque cada momento es único. Entonces os recomiendo que estudiéis las leyes fundamentales del trading, que Mark Douglas os lo ha puesto en bandeja. Si es que os lo ha puesto, lo tenéis en bandeja, si es que además es un libro pequeño. Si es que no tenéis que volveros locos. Me tenéis a mí, tenéis al Tito o Mark Douglas, al Tito Charlie. O sea, es que con esto os vais a quitar cualquier tontería de la cabeza, que es la idea. La paradoja, desenlace aleatorio, pero unos resultados regulares a largo plazo. Esa es la paradoja del trading. Entonces que no os cuenten rollos, que no os intenten colar vender la moto, porque es así. El fi, el fi, Pepe, fi. Momentos épicos en tus directos, claro César, han sido muchas horas aquí ya, entonces siempre pasa algo. La película de Gauss, sí, Gauss era un tío muy listo también, muy interesante. Se llamaba Carlos también. El orden para mí es un... o sea, el caos es un orden que no entendemos. Ese poquito de fe, chicos, es necesaria también. Yo también lo pienso, ¿no? Que digo, es necesaria tener ese poquito de fe, ¿no? Contigo cada vez comprendemos más esto, máster de corazón. Muchas gracias a ti, a Tikmil. ¿Cuando los directos leyendo traen en la zona con el valor agregado de tu explicación? O sea, no entiendo, César. ¿Cuando los directos leyendo traen en la zona con el valor... Si queréis, podemos hacer una serie de traen en la zona, revisando desde el capítulo 1. Este lo tengo yo desde el 2010 me compré este libro. Hace nueve años me lo compré, lo tengo firmado. 2010. Fíjate, me lo compré hace nueve años este libro ya. Si queréis, podemos hacer una lectura del libro de traen en la zona y leer ciertas cosas. Tengo mucho subrayado, ¿eh? Mucho. Bien, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. ¿Entendéis un poquito mejor ahora la paradoja del trading? ¿Por qué el trading es tan complicado? ¿Por qué pensar, creer o saber que sabes lo que va a pasar es lo peor? ¿Lo entendéis? Que a un nivel micro tenéis que tener el pensamiento... Perdón. De que nada está garantizado, pero que a largo plazo la suerte no existe. Que a un nivel micro cada desenlace es totalmente aleatorio, pero que a largo plazo todo, digamos, el nivel de certeza a largo plazo va a aumentar porque sé que la estadística está a mi favor. Natalia, hola Carlos, dice, brillante como siempre, gracias corazón, te mando un abrazo fuerte desde España. Esto del trading de alta frecuencia tampoco está ayudando mucho a esto de seguir patrones, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Al final el trading de alta frecuencia lo que da es liquidez al mercado, hace que el mercado sea más eficiente y sea más difícil encontrar una ineficiencia en parte. Pero da mucha liquidez y acelera las cosas un poco. Tampoco hay tanto en Forex, ¿eh? De alta frecuencia. Hay robots, sí, pero yo creo que hay más en bolsa, fíjate. Todavía en Forex sigue habiendo muchas empresas que tienen riesgo divisa y muchas cosas. Pero me alegra mucho que te haya gustado el que te esté gustando y podemos un día también hablar de este tema también. Vale, ahora mismo digamos que no puedo abrir ese tema porque es un poco complicado. Gracias, Charlie. Qué grande con el libro firmado. Hombre, claro, yo cuando me compro un libro lo firmo, pongo mi fecha y lo firmo. Hola, Carlos, ¿recomendarías el libro? No, la verdad es que no lo recomiendo. Carlos, ¿qué es para ti la libertad? Me pregunta Luis Cuevas. Es una muy buena pregunta. ¿Qué es para ti la libertad? Vaya preguntita, ¿eh, Luis? ¿Queréis una sesión de lecturas de libros? Estaría bien. Todavía no está listo, Francisco. Le queda muy poco. Sebastián, es un placer para mí poder ser tu mentor. Entonces, ¿qué era lo que os iba a decir? Os iba a explicar algo, pero se me ha ido totalmente, ¿no? Entonces, tienes que entender eso, que esa paradoja en el trading, independientemente, Natalia, de los robots que haya, de los sistemas que haya, esos robots de alta frecuencia siguen interactuando con otros traders, siguen estando ahí. Y la paradoja es importante, pero sigue estando ahí. O sea, quiero decir que el ecosistema cambia. El ecosistema, el entorno cambia. Esto es un ente, el mercado, que está compuesto por personas o por sistemas. Pero esos sistemas automáticos o de alta frecuencia están programados por personas. Entonces, al fin y al cabo, las personas todavía siguen teniendo la última palabra aquí. Es decir, los grandes bancos, las grandes riquezas en personas, hedge funds, bancos, fondos de inversión, siguen ejecutando las personas en los bancos por teléfono. Se sigue haciendo trading por teléfono, mucho menos, pero se sigue haciendo. Y los patrones van a estar ahí y se van a seguir repitiendo. De otra manera, pueden cambiar, es cierto. Pueden llegar los robots, pueden llegar cualquier cosa y puede hacer que cambie. Al final, se trata de evolución. Eso es de lo que se trata un poquito, ¿no? El mercado evoluciona, igual que los participantes evolucionamos. Yo al explicaros esto, os hago mejor a vosotros y hago que sea más difícil el juego también, porque todos aprendemos, mejoramos. Y como ya sabemos esto, estoy subiendo el nivel del mercado. Subiéndolo para que sea más difícil. ¿Entendéis? Estoy haciendo que evolucionéis y vosotros como participantes vais a evolucionar en el mercado. Todos somos parte del mercado. Esto es algo bonito también. Cuando vosotros hacéis una operación, aunque metáis 0,01, un micro lote, sois parte, estáis teniendo algo que ver, estáis dentro del mercado, estáis teniendo algo que ver. Sois una parte del mercado, cada uno. Una gota en el océano de agua, del mar, pero es una gota. Puedo hacer lecturas del libro, que me gusta mucho la idea, además lo tengo aquí, me gusta. Ahora, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Porque podría seguir hablando un buen rato sobre el tema de la paradoja, pero quiero dejarlo ahí. La pregunta que me has hecho Luis de ¿cuál es para mí la libertad? Para mí la libertad es poder hacer, siempre respetando a los demás, hacer lo que realmente quieres hacer en tu vida. Poder elegir, realmente, lo que quieres hacer en tu vida. Poder elegir cómo quieres gastar tu tiempo. A mí, Rafa, los armónicos nunca me han dado un beneficio, si te soy sincero. A mí, los patrones armónicos, el Butterfly, el Air, ¿cómo se llaman? Si es que ya hay tantos, ¿no? El Iron Butterfly, el Butterfly, el... Había otros, ahora mismo justo no me vienen a la mente, Rafa. Los he estudiado. No me aportan nada. A mí no me han aportado ningún, digamos, no he visto una efectividad real. Bien, no he visto una efectividad real. Entonces, para resumir, si a corto plazo el mercado genera patrones, estos patrones se repiten, cada uno es independiente del anterior, pero a largo plazo van a dar un resultado previsible. Yo no sé la sucesión de ganancias o pérdidas, pero sé que si la muestra es grande va a estar la probabilidad a mi favor. Entonces, tengo que tener esa... Aceptar esa paradoja de que es imprevisible a corto plazo, pero que a largo plazo, si soy disciplinado y sigo el plan, voy a tener la estadística a mi favor. Y la mejor herramienta para esto es lo siguiente. Creer con cada molécula y átomo de tu cuerpo que las cinco leyes fundamentales del trading son las mejores creencias que puedes tener para operar. Y las voy a poner aquí para que las tengáis claras. Las voy a leer otra vez. Con esto vais a solucionar el tema de la paradoja. Con esto vais a poder funcionar y trabajar con la paradoja. Primera ley fundamental. Puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. No necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Hay un reparto aleatorio entre ganancias y pérdidas para cualquier sistema de trading. Esta es la paradoja que hablamos de que pueden salir 20 rojos o 20 negros. Es aleatorio. Una ventaja o sistema solo implica la mayor posibilidad de ocurrencia de un suceso sobre otro. Y la última. Cada momento en el mercado es único. Por mucho que un patrón sea exactamente igual, mida lo mismo, sea igual, no significa que vaya a funcionar. Porque cada momento es único. Si vosotros creéis con cada átomo y molécula de vuestro cuerpo que esto es la verdad del mercado, os vais a ahorrar disgustos, os vais a ahorrar dolores de cabeza y vais a estar en una mejor posición para ganar pips. Y hacer puntitos y ganar dinerito. Espero que os aporte algo. Poco a poco, Orlando. Claro que sí. Espero que os aporte algo. Entonces ahora, con estas cinco leyes fundamentales. Si alguna de estas cinco leyes... 2 por 3 elevado a 10... Buf, alucinas, ¿eh, Alberto? ¡Guau! Está Alberto dando la estadística de cuál es la probabilidad de que salgan 32 rojos. 2 por 3 por 10 elevado a la décima. Es un número bastante largo, ¿eh? Bastante grande. Gracias, Alberto, por sacar la estadística. Es un número muy alto, ¿eh? Muy grande. Pero sucede. ¿Por qué? Porque puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Está claro. Eso es así. Por eso hay que tener el cortafuegos del riesgo. Entonces, lo que os quería decir. Que con esto que os explico yo hoy. Si hay algo... Si alguna de estas cinco leyes no os la creéis o os molesta o pensáis que podéis predecir el futuro, todo eso. Esa pequeña creencia va a hacer mella en vuestro trading. Porque vais a pensar, ah, pues sí, va a pasar esto, va a pasar lo otro, lo tengo claro, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces, eso va a hacer que no ejecutéis con disciplina vuestro sistema. Soltaros, liberaros, liberaros de eso. Ser libres, no tengáis ninguna, digamos, expectativa de nada a corto plazo. Pero a largo plazo, saber que si lo hacéis bien, la estadística está a vuestro favor. Previo estudio de un sistema, previo control del riesgo, previo trabajo duro. Porque el trading tampoco es un negocio fácil, pero es uno de los mejores negocios que hay. Bien, con esta clase espero aclarar todas las tonterías que vayáis a ver por ahí, que digan quien sea. Tanto yo como otro que os llegue y os intente vender el sistema que os hará ricos en una semana. O el que llegue alguien y ponga en duda vuestro sistema o lo que sea. A vosotros os tiene que dar igual. Tenéis que tener muy claro esa paradoja del trading y saber cómo abordarla correctamente. Espero que os valga, de verdad, esto. Esto es brutal. O sea, esta clase es brutal, Oscar. Y estoy rozando la superficie un poco solo. Y todo esto gratis. Entonces, sí señor, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, Oscar. No todo es dinero en esta vida, ¿verdad? A veces es verdad, ¿no? Pero que... Y a veces la vida te da cosas, te da regalos gratis. Igual que a mí me han dado, ojo. Todo esto gratis, sí señor. Así que ya podéis empezar a ganar dinero. Os doy permiso de que ganéis dinero. Daros permiso vosotros mismos también. Muy importante, psicológico. Me doy permiso. Ya tengo todo lo que necesito. Date permiso para ganar dinero. Daros permiso. Ya tenéis todo lo que necesitáis para ganar dinero en el mercado. Buenos sistemas, buenos estudios, las leyes fundamentales, la psicología. Yo no sé qué más deciros ya, la verdad, chicos. Es que no sé qué deciros. Ya no sé qué hacer. Yo ya no sé qué hacer, la verdad. O sea, no sé qué voy a hacer con vosotros. Que ya no sé qué voy a hacer. Me voy a retirar ya y me voy. Me voy a la playa y ya me quedo ahí y me olvido. Vale. Dice César, voy a tener que ser doble pro para pagarte todo lo que me estás ayudando. De verdad, de poco a todo lo que decís me está funcionando cada vez mejor o más en verdad. Gracias, chicos. Yo solo soy un mensajero. Vosotros tenéis que hacer el trabajo luego. Davis dice, gracias a la familia TICMIL. Buen día, máster. Agradecido por todo. Gracias. Carlos, agradeciéndote ya teniendo cuenta en TICMIL y viendo todas tus clases. Gracias, Andrés. Un abrazo fuerte. No, las coincidencias no existen, Orlando. No existen. Gracias, chicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para cerrar. Que si yo hubiera sabido esto al principio, pues me hubiera ahorrado lo antes posible. Cuanto antes sepáis que esto es así, antes estaréis en mejor posición y os quitaréis el miedo. Las tres, da igual. Que pierdes un trade, no pasa nada. Que ganas un trade, no pasa nada. Ahora, haz 200 operaciones y luego me dices cómo te va. ¿Vale? No pongáis el ego en la línea por un trade o por dos o por tres. No sois vuestra cuenta de trading, como decía Mireia esta mañana. Gracias, Linder. Gracias a todos. No me lo tenéis que agradecer. Yo soy un mero mensajero. Comparto lo que sé con vosotros y espero que vosotros hagáis lo mismo con alguien. Y ya está. Julius, si es gratis como las mejores cosas de la vida. Así es. Pasa que lo que te cobran psicológicamente, aunque no funcione uno, ya puso la responsabilidad en otras manos. Así es. Jorge, mira el calendario, ¿vale? La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida. Qué temazo, ¿eh, Gabriel? De Rubén Blades. Hay un tema ahí con Héctor Lavoie también. Héctor Lavoie y Rubén Blades. Willy Colón. ¡Wow! Chicos y chicas, mañana nos vemos. Espero que os haya gustado esta clase. Ahora, a meditar. Ya comprendéis la realidad del mercado. Ahora tenéis que creer en eso. Vuestras creencias son muy poderosas. ¿Vale? Chicos y chicas, os mando un beso y un abrazo muy fuerte y toda mi buena vibra y mi buena energía para que seáis excelentes. Más todavía y tengáis un año fantástico. Espero que os haya gustado esta clase de las paradojas. Sin más dilación, me retiro. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia Trader, Tito Charly y, por supuesto, Tick Mill. Os mando un abrazote fuerte. Hasta mañana. Hasta mañana, familia. Un besito, un abrazo. Hasta mañana, chicos y chicas. A cuidarse. Nos vemos aquí, 9.30. Coffee and Markets. Un placer. Chao. Cierro la sala. Gracias por los likes y por la atención. Chao. Guapos y guapas. Hasta mañana. Buen trading. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Cierro la sala. Un abrazo. Hasta mañana.